el que también estamos en un nuevo vídeo para el canal del día de hoy nos encontramos en un rético de si te ríes pierdes pero que no lo vamos a hacer de cara a cara si quieren es el que nos estemos viendo así cara a cara démoslo aquí abajo en la cara de comentarios pues con gusto lo haré en el momento en qué consiste el embasca hemos aprendido un vídeo de si te ríes pierdes ni el chino que en el chino que son chistosos aunque no crean y vamos a llenarnos sin agua sin agua mamá ya que luego vuelve en pie varios técnicos bueno que tal les voy a explicar mientras que entra el agua él nos va a manjar a la boca de agua como si ya saben y nos vamos a estar viendo el vídeo el que ría cinco veces primero a tener que comer agua totalmente así crudo y hacer muchas y vamos a estar haciendo así muchas como se diga eso no sé y bueno vamos a pensar No vayas, vayas a tu lado El cuarro, el cuarro Por ahí si es mía, o sea el cuarro Ya, ya, hágale Wow, mira la masaña Esta toallita, porque parceros Estábamos llenando esto acá Estábamos llenando esto acá de agua Y baila Yo no lo veo Espere, espere No, no, ¿en serio? Yo la trago No, yo la... No, yo la... En serio papi, no puedo ir Bueno, vamos a empezar con esto Vamos a empezar 3, ya 3, si me tendré 3 oportunidades, había dicho que 5 pero creo que va a ser un mejor de 3 porque en el video va a quedar muy largo y bueno se pueden aburrir, entonces vamos a ver otro a ver por aquí, puede ser, si de 3 es de nivel extremo vamos a verlo ahí, que tal, ojalá que no se haga reír, espere, ya empezó con un, ¿por qué todas son tan racistas pa? 3, ah no, 3, ah no, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, She's off a dangerous life. Really nigga? ¡Ahhh! ¡Mais, oh! ¡Five, eight, seven, and one, two, three! ¡Oh! ¡Oh, my gosh! ¡Yapá! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡No! 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 ¡Anda! ¡No! ¡No! ah ¿estás bien? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!